Ahí vamos. Ahí vamos. Quiero ser el único que te guarda la boca, quiero saber que la vida contigo no va a terminar, déjame que te cierre esta noche los ojos, y mañana me dejo tu cierra en la cama, porque no tengo más intenciones que seguir muriendo de esta copa que no es plata y roja. Quiero ser el único que te guarda la boca, quiero saber que la vida contigo no va a terminar, porque de esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. Porque mientras espero por ti me muero y quiero seguir así. ¡Oh! Porque mientras espero por ti me muero y quiero seguir así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!